¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Subio Kids. Empezamos el dibujito de hoy, ¿vale? Espero que estéis preparados. Vamos a dibujar dos nubes. Dos nubes al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Por aquí le dibujamos los dos ojitos. Y una sonrisa. Esta nube está muy contenta. ¿Y por qué será? A ver qué tiene en la cabeza. ¡Vaya, es un arcoiris! Rainbow, de colores. Luego ya le pondremos color. Y ahora es el turno de la otra nube. También le dibujamos los dos ojitos. ¡Oh, vaya, pero está triste, chicos! ¿Y por qué? Porque es una nube llena de lluvia. ¡Vaya! ¡Qué diferencia de nubes, ¿verdad? Ahora vamos a repasar todas las líneas. Repasamos todas las líneas del arcoiris. Que el arcoiris está dividido en siete secciones. Ya veréis cuando le pongamos color. Este arcoiris está muy contento porque tiene muchísimos colores. Ha llovido y ha salido el sol. Y por eso tenemos el arcoiris. Y esta nube está muy contenta. La otra ya no está tanto. Porque cuando llueve suele estar todo muy oscuro. Y muy gris. ¿De qué equipo de nube sois, chicos? ¿La nube arcoiris o la nube de la lluvia? Hacer vuestras apuestas. Ahora vamos a repasar a la pobrecita nube. No pasa nada, nube. Después de la tormenta, siempre viene la calma. ¿A que sí? Nunca ha llovido para siempre. En algún momento parará. Y también es muy necesaria la lluvia, chicos. Bien, esta nube está contenta y esta nube está triste. Ya hemos terminado de repasar. Ha llegado el momento de ponerle color. Y lo hacemos con témperas de colores. Como no, voy a empezar por el arcoiris. ¿Cuál es el primer color del arcoiris? El rojo. Vamos allá, chicos. Aprovecho también y le pinto la lengua. Ya que está sonriendo tanto, se le ve toda la boca. Ahora vamos con el color naranja. ¿Qué cosas tenemos de color naranja? La fruta. ¡Qué rica está! Ahora vamos con el color amarillo. ¿Y qué cosas hay de color amarillo? El sol. Ahora vamos con el color verde. El color verde es el verde de la naturaleza. El color de las plantas y de los árboles. ¡Cuántos colores tiene esta nube! ¡Es una afortunada! Ahora vamos a pintar de color azul. Que es el color del cielo. Y del agua. Me encanta el color azul. ¡Bien! Y como último color, le ponemos el color violeta. También podemos ponerle el color rosa, pero ahora mismo no me cabe. Bien, ya tenemos el arco iris coloreado. También pintamos el interior de la boca. Y los coloretes. Los coloretes tan característicos que tiene kawaii. Ahora, pobrecita, vamos a ponerle un poco de color a la lluvia. No estés tan triste. Sí, la verdad que la lluvia es muy bonita. Puede que sea unos días más tristes, pero es muy importante que llueva. Y es muy bueno para la naturaleza, chicos. Así que los días de lluvia también le tenemos que poner buena cara. ¡Yupi! A mí me encanta coger mi paraguay y mis botas y jugar debajo de la lluvia. ¡Tachán! ¡Listo, chicos! Ya tenemos el dibujo de hoy. La nube feliz y la nube triste. ¿Cuál es la que más os gusta? Espero que lo hayáis pasado un grande con el vídeo de hoy. Nosotros nos vamos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!